a los demás panelistas que se sumen al podio, así podemos comenzar. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y buenas tardes. Bienvenidos otra vez a esta conversación por la tarde, donde vamos a ahondar un poco sobre las perspectivas de los países y vamos a escuchar también de la CEMNUCC. Me llamo Fiona Singer, voy a ser aquí en Roma, en el equipo de observación de bosques. Es todo un placer estar aquí. Esta mañana oímos mucho de los distintos contextos del seguimiento forestal nacional, incluido el seguimiento para las cadenas de valor transparente, así como para los inventarios. Ahora también está el nuevo proceso de planificación dirigida por países. Todo pasa por institucionalizar los sistemas de seguimiento forestal. Y ahora vamos a ahondar en las experiencias y perspectivas de los países y vamos a escuchar de los excelentes ponentes que nos acompañan sobre cómo conseguir sistemas nacionales de limito forestal que tengan impacto, que sean sostenidos y funcionales. Me complace la compañía. Tenemos a Pierre Brander, de la Secretaría de la CEMNUCC, también a Dewey Javier Suel Santo, del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia, Alexandra Adelino, aquí a mi lado, del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil. De este lado tenemos a Gaby Inés, también a Tony Liel y a Óscar Palencio de Guatemala, Palencia, perdón. Vamos a escuchar presentaciones de cada uno de los panelistas y después vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas con una conversación más detallada. Me entusiasma mucho la sesión y si tienen ustedes algún tipo de preguntas, por favor, pueden levantar la mano. También quienes nos siguen en línea pueden hacerlo utilizando la sección de preguntas y respuestas. Sin más, vamos a darle la palabra al primer presentador, Pierre Brander, de la CEMNUCC. Muchísimas gracias, Fiona. Es un placer acompañarlos en este intercambio sur-sur organizado por la jefe y la FAO. Soy Pierre Brander, trabajo en la unidad de cambio de uso de la tierra, la FAO en la CEMNUCC. Utilizamos la evaluación y el análisis técnico de los bosques. Tengo unas diapositivas para esta presentación. A modo de introducción. Gracias. A modo de introducción, me gustaría contextualizar esta conversación, retrot trayéndonos al momento inicial. El marco de Red Plus que se acordó, como se ha dicho esta mañana, hace más de 10 años. Y también recordar un poco cuáles son las expectativas de los sistemas nacionales de seguimiento forestal en este contexto. probablemente, no sé si todos, pero casi todos ustedes ya lo sabrán, el Red Plus es un marco abarcador para facilitar la acción climática en el sector forestal. Bajo las actividades de Red Plus, los países en desarrollo pueden recibir pagos o resultados para las reducciones de emisiones más alcanzadas. En este contexto, las partes nos han solicitado que creemos el Centro de Información de Lima para obtener más información sobre los países que ya pueden recibir este tipo de pagos en este contexto. Son 90 los países que han alcanzado este trámite y que pueden alcanzar a una reducción de más de 11 gigatoneladas de CO2 equivalentes. Ahora, pasando a los requisitos para optar a este tipo de pagos por resultados, bajo el marco de Varsovia de Red Plus, existen cinco componentes claves. En primer lugar, una estrategia o plan de acción nacional de Red Plus. En segundo lugar, un sistema nacional de seguimiento forestal robusto y transparente que está en el meollo de la conversación de hoy. También un sistema para aportar información sobre las salvaguardas enumeradas en la CPC y que éstas se respeten. También otros aspectos de los niveles de referencia forestales y los niveles de emisión, que pasamos un poco por la evaluación técnica, a esto volveré también en la presentación, así como un análisis técnico de los resultados de Red Plus. También estos sujetos a un análisis técnico. Dado que esta sección trata de los sistemas de seguimiento forestales, creo que sería útil echar la mirada atrás a cuáles son los requisitos específicos acordados por las partes en las MNUCC. Recordando que ya en Copenhague, en 2009, las partes acordaron que estos sistemas de seguimiento utilizan una combinación de teledetección y también de inventarios forestales basados en la tierra y que lo hacen para aportar una estimación transparente, coherente, si es posible, haciendo un gran hincapié en la transparencia de los resultados alcanzados. En la decisión 1, CP16, se da fe de esa expectativa de que cuando no se pueda establecer un sistema de seguimiento forestal nacional, será posible comenzar a trabajar con un sistema de seguimiento subnacional en cuanto a medida provisional. Y en este caso, se tiene que abordar el desplazamiento de las emisiones a nivel nacional. Cuando se adoptó el marco de Varsovia, en 2013, las partes tenían expectativas respecto al establecimiento de los sistemas nacionales de seguimiento forestal y estuvo la decisión 11, CP19, respecto de las modalidades para dichos sistemas. En esta decisión, se decidió particularmente que los sistemas de seguimiento deberían estar regidos por las orientaciones y directrices más recientes de la IPCC, tal y como las partes contratantes habían adoptado y alentado. También pueden ver en esta pantalla una serie de requisitos específicos que se acordaron entre ellos la capacidad de tener una rastrabilidad. También se dijo que los sistemas deberían permitir la evaluación de distintos bosques en los países, incluidos los bosques naturales, tal y como las partes decidieran. Hemos mencionado brevemente esta mañana las evoluciones recientes de Red Plus. Ahora voy a tocar algunas de ellas. El Red Plus se acordó en el convenio de la CMN-UCC, pero es especialmente pertinente en el Acuerdo de París, tal y como lo reconoce el artículo 5, párrafo 2. Y recientemente, hace un año, en Dubái, también se señaló como parte de la primera cumbre para hacer balance los esfuerzos de los países para detener y revertir la deforestación y la degradación forestal como objetivos importantísimos que había que fijarse. Y en el contexto de los planes nacionales climáticos, que tienen el plazo hasta febrero del año que viene, las partes tienen que considerar los esfuerzos para detener y revertir la deforestación y la degradación forestal con metas ambiciosas de aquí a 2030. Los hitos más importantes ocurrieron en los últimos meses. Tenemos la decisión de la Junta del Fondo Verde para el Clima, por ejemplo, con una política que abre el pago por resultados en el ciclo de actividades del fondo, el fondo del ciclo regular. Para ello, las partes tienen que hacer referencia al artículo 5.2 del Acuerdo de París, y tienen que estar en vigor esas medidas. También tenemos el artículo 6.4. El órgano de supervisión adoptó normas para metodologías y remociones en octubre. Y se indica claramente la posibilidad de que las actividades de Red Plus, con arreglo al artículo 5.2 del Acuerdo de París, se acrediten también al 6.4, y que los proyectos de Red Plus y también la aplicación a escala jurisdiccional necesitan demostrar, y estas tienen que plasmarse también en la presentación de informes nacionales. Esta es una señal importante para una aplicación a largo plazo de Red Plus a nivel nacional. Pasando ahora a las evaluaciones técnicas y a los niveles de referencia de Red Plus, estos representan una gran oportunidad para mejorar los niveles de emisiones y los niveles de referencia, y espero, de hecho, que muchos de ustedes estén interesados en participar. Voy a dar una descripción general del punto en el que nos encontramos. En la actualidad hay 93 partes que han enviado los niveles de referencia para las evaluaciones técnicas, y entre los 81 que han terminado el ciclo 77, han modificado esos niveles después de la evaluación. Esto señala que la evaluación puede causar un cambio de los niveles establecidos voluntariamente por los países. El 78% de los casos incluía un nivel de referencia modificado para obtener estimaciones más precisas y coherentes. Pues muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado. Si quieren ustedes unirse a la sesión técnica, lo primero que pueden hacer es registrarse en la grilla de expertos. El sistema va a ponerse en contacto con el punto de coordinación nacional para la aprobación de su autocandidatura. Por supuesto, sería positivo ponerse en contacto con ellos también a modo de seguimiento. Tras ello, también tendrán la oportunidad de participar en los cursos en línea organizados por la Secretaría y también revisar los exámenes reconocidos. Y también tendrán la oportunidad de participar en las evaluaciones técnicas de Red Plus. Para más información pueden ponerse en contacto conmigo, estaré aquí. Y muchísimas gracias a Fiona. Con mucho gusto puedo responder a las preguntas. Muchas gracias, Pierre. Ha sido muy útil para contextualizar respecto de la perspectiva nacional. Estoy segura de que hay muchos expertos en la sala que habrán encontrado esto muy valioso. Ahora vamos a escuchar la perspectiva de Indonesia en una esfera diferente. Es decir, las cadenas de valor de productos básicos transparentes y el seguimiento forestal relativo. Buenas tardes, estimados participantes. Me llamo Duy. Soy un técnico en el Ministerio de Bosques en Indonesia. Y voy a hablar de cómo el sistema de seguimiento puede ser útil para unas cadenas de valor transparentes. Antes de comenzar, tengo que mencionar que en Indonesia hay un sistema nacional de seguimiento forestal que existe desde hace ya 30 años y que ha sido muy útil para cumplir con las necesidades y ha ido avanzando de la mano con las tecnologías. El sistema de seguimiento forestal de Indonesia forma parte de los inventarios y se basa en una serie de normas. Los recursos forestales de Indonesia consisten en bosques nacionales, provinciales, basados en cuencas hídricas y basados en gestiones de unidad. El inventario forestal se puede dividir en inventarios basados en teledetección, así como inventarios basados en estudios sobre el terreno. respecto de aquellos basados en teledetección han llevado a un gran nivel de precisión y sobre todo de cálculo respecto de los inventarios forestales basados en estudios sobre el terreno. Estos se hacen en colaboración con la FAO y van a comenzar en 2025 con un muestreo basado en hexágonos. Pasando a las unidades forestales en Indonesia, se puede definir una unidad ecosistémica basada en el paisaje ocupada por recursos naturales dominados por árboles en una unidad ambiental, unidas de manera estrecha. Esta es la definición conceptual de bosque. La definición técnica es que un bosque es un área de tierra que abarca 0,5 hectáreas o más, cuyos árboles son altos, 5 metros o más, y que la madurez y la cubierta de copa puede ser de más del 30% con árboles que alcanzan estos niveles in situ. Cada país tiene su definición técnica de bosque. En Indonesia tenemos condiciones físicas para los bosques que hacen referencia a un área que el gobierno ha seleccionado para que sea un bosque permanente. No todas las áreas forestales cumplen con las condiciones legales, sino todos los bosques con condiciones legales figuran en las áreas forestales. Según el sistema de seguimiento de bosques de Indonesia, la planificación es de suma importancia. Esta está regida por una combinación de gobernanza de tierra y gobernanza de carbono, teniendo en cuenta que los bosques son para las personas. Hay también aspectos de sostenibilidad de los bosques que hay que tener en consideración. Entre ellos encontramos la sostenibilidad ambiental, la producción y su sostenibilidad, así como la sostenibilidad sociocultural, que está basada en principios de justicia y de transparencia, así como la educación y el desarrollo. El inventario de recursos forestales forma parte del sistema de seguimiento forestal y del marco de infraestructura y de información. El inventario de recursos y los sistemas de infraestructuras se han desarrollado desde los años 90. Colaboramos en la detección en los inventarios forestales con distintas partes interesadas para que sea un sistema cabal que responda a distintas partes interesadas y para que sea congruente con los datos de los que disponemos. También tenemos que garantizar que haya unos conocimientos locales sobre el área. Los conocimientos pueden variar, pero con la metodología nuestra podemos mejorar la precisión en un 97,5% de hecho. Respecto de los inventarios forestales nacionales basados en visitas sobre terreno, colaboramos con la FAO para comenzar en 2025. Vamos a hacerlo con un muestreo hexagonal que comenzará, como decía, en 2025. Con Simontana podemos observar la historia de la cubierta forestal en Indonesia desde los años 90 hasta el 2023. publicamos datos mediante páginas web y aplicaciones móviles. También tenemos una versión web del NFMS del sistema de seguimiento con análisis de datos y estadísticas así como mapas aunque estos últimos están en evolución. Si Montana es un instrumento que pueden utilizar también para evaluar la rastreabilidad pueden obtener información sobre la cubierta de tierra de deforestación reforestación área forestal y eliminación de la vegetación entre otras cosas. Aquí pueden ver un mapa y a la izquierda las distintas capas que están disponibles en Simontana. En la parte superior podemos ver que hay un servicio de información. Si se cambia a análisis veremos una opción para cargar datos y también vemos otras capas que pueden ser muy útiles como la WMS. Este es el resultado de los análisis con datos y estadísticas que se pueden utilizar para la información sobre los productos básicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación tan esclarecedora. Si tienen ustedes preguntas pueden apuntarlas y al final de las presentaciones vamos a pasar a una fase de preguntas y respuestas. Ahora vamos a dar la palabra a la experiencia de Brasil sobre cómo los datos sobre bosques han dado apoyo a las políticas públicas en el sector público. Adelante Alexandre. Buenas tardes es un placer estar aquí. Yo provengo del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático Ministerio responsable por los envíos de Red Plus para las MNUCC y hoy vengo a contarles hasta qué punto el Red Plus como instrumento financiero nos hizo plantearnos cómo se pueden utilizar los conjuntos de datos en el Sistema Nacional de Seguimiento Forestal. Será una presentación rápida ágil pero que espero sea espero que desencadene preguntas también interesantes. Brasil es un país grande con más de 400 millones aunque no sé si es una cifra obsoleta pero más de 400 millones de hectáreas de bosques naturales. esto significa que el Amazonas es el primer bioma que hemos elegido para presentar los niveles de referencia seguidos de Cerrado Cerrado es un bioma que contiene muchos bosques pero también otro tipo de vegetación y que también es producto de envíos nacionales para Red Plus. Durante decenios Brasil llevó a cabo políticas de ocupación de la Amazonía y de deforestación es más se daban incentivos por ello a finales de los años 80 y hasta finales de los 90 mediados de los 90 esto era así y esto conllevó una alta tasa de desforestación así como incendios forestales que perturbaron a la comunidad nacional e internacional y fue de la mano también con mucha destrucción y degradación así que debíamos obtener una solución que no permitiera solo el seguimiento forestal sino también que nos diera una cifra oficial sobre la magnitud de la pérdida anual del Amazonas en Brasil entonces cuando llegamos al año 98 perdón 88 el PRODES se creó para monitorear la tala de bosques en la Amazonía sobre todo para monitorear también la pérdida vegetal debida a la tala y con los datos anuales de los proyectos y la metodología abierta elaboramos una política que no fue fácil aprobar en los años 90 y principios de los años 2000 y bueno las cifras están muy pequeñas no sé si tengo algo para apuntar bueno pues aquí elijamos por ejemplo 1995 y 2004 30.000 kilómetros más o menos de pérdida amazónica por deforestación luego 2004 una serie de disposiciones políticas elabora un plan para precisamente detener la deforestación que dio sus frutos de hecho de manera significativa durante un decenio y fue eso lo que sembró la semilla para el Red Plus como intención pero rematémonos un poquito antes de ello teníamos una combinación de productos de seguimiento muy complejos teníamos una institución que brinda datos sobre por ejemplo emisiones forestales también teníamos PRODES como producto ya anterior de seguimiento siempre también un curso de desarrollo luego se finalizó un inventario nacional forestal y la cartografía de la deforestación pues no bastaba no era suficiente teníamos distintos equipos de vigilancia necesitaban estos datos recientes las actividades tenían que llevar a cabo de manera mucho más frecuente también se hacía seguimiento de otros biomas esto es un poquito más tarde en torno al 2015 luego también una combinación de la Amazonas y cerrado que representa más o menos el 80% de las emisiones todo esto llevó a nuestra primera evaluación técnica de los niveles de referencia de emisiones forestales así como la evaluación técnica al análisis se corrige el orador el análisis técnico de los informes bienales de actualización en definitiva una serie de preguntas para nuestro país distintos actores del país como por ejemplo por qué no tiene ese conjunto de datos todo esto desencadenó el que nos preguntáramos qué necesitamos también realmente en aras del seguimiento y sigue siendo esta una pregunta muy importante en la actualidad por ejemplo para nuestras propias políticas públicas la pérdida forestal es extremadamente importante y es algo claro en el Amazonas pero en cerrado tenemos otros tipos de vegetación que no se consideran bosque según la definición de la FAO pero para nosotros son vegetación extremadamente importante y hemos de prevenir la pérdida de estos hábitats naturales por lo tanto lo que hacemos es apoyarnos en la definición de bosques para los inventarios nacionales de emisiones de Gey para el Red Plus pero para nuestras políticas nacionales la deforestación también es conversión más o menos lo tratamos así de forma simplificada entonces hasta ahora esto era información de contexto pero ahora respondemos a la siguiente pregunta ¿cómo tenemos un sistema de seguimiento forestal nacional operativo? bueno pues hay que prestar especial atención a los datos y a la información a aquellas demandas que emanan del público lo que nos piden a nosotros por ejemplo hacer las notificaciones del Red Plus pero también atender las demandas del mundo académico instituciones de formación y otros usuarios de los datos porque lo que no queremos es elaborar producir datos que simplemente sean para fines de presentación del Red Plus queremos que esos datos tengan mayor utilidad también una enseñanza importante que hemos extraído la mejor ciencia para los datos quizás puede ser una atractiva a principio pero a veces puede ser que no sea lo suficientemente amplia que no abarque todo el territorio o que no se pueda aplicar con la frecuencia que nosotros desearíamos para los fines de políticas públicas forestales en cuanto a sostenibilidad pues aquí lo importante es el dinero hemos de poder acceder pero no solamente importantes son los fondos sino que también hay que contar con unas condiciones que nos permitan acceder a distintos tipos de financiación esto es extremadamente importante hacer que los datos producidos para el Red Plus por ejemplo pues puedan utilizarse también para territorios más pequeños o para otras políticas distintas por ejemplo datos para el CDB por ejemplo el Convenio sobre Diversidad Biológica o sea cuanto mayor uso se le pueda dar a los datos mejor en términos de sostenibilidad y no solamente en términos de sostenibilidad financiera sino también de otro tipo y por último pero no menos importante hay que lograr tener un impacto y aquí hemos de hablar de de qué manera la gobernanza puede fomentar el buen uso de los datos y es que el impacto de un seguimiento exitoso proviene de atender las distintas necesidades intereses y curiosidades de los distintos actores el hacer que los datos sean accesibles o sea alejarnos de esas visiones estrictas académicas y centrarnos en atender las demandas lo que la sociedad desea eso es extremadamente importante para nosotros a nivel político en ocasiones no obstante tenemos que hacer concesiones y hacer que la información circule un poquito más eso es todo por mi parte muchas gracias por su atención y paciencia por mi inglés dice el orador eso es todo por mi parte muchísimas gracias Alexandra es extremadamente interesante esta presentación esas reflexiones sobre armonización atender las distintas necesidades con los sistemas nacionales de segmento forestal los datos y espero que de esto se hable también mucho a lo largo de la semana a continuación vamos a escuchar Guatemala una experiencia en Guatemala una CPL en acción y Tony Leal creo que te doy la palabra adelante Tony Hola a uno de ustedes mi nombre es Tony Leal yo soy del Instituto Nacional de Bosques representando a Guatemala veo y Gracias. 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 Pues quería ceder la palabra a Gaby para que nos hable un poquito más sobre de qué manera los CLP van a configurar el proceso y el enfoque a los distintos contextos que encaran los países forestales. Es que sabemos, hay distintos enfoques, pues incluso diferencias en cuanto a las definiciones de bosques. Gracias. Así que, Gaby, háblanos un poquito del contexto CLP. Pues muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar todavía despiertos aquí. Mira, el proceso de CLP realmente se destaca porque es un proceso que no es rígido, como explicó Eli en la mañana. Gracias. 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 Muchas gracias, Gaby. Muy interesante. Muy interesante para todo este proceso porque estamos al inicio y cada año pues hay más enseñanzas, más países que pueden compartir oportunidades, experiencias, deseos de ver cómo se desarrollan los próximos años del CLP. Nos queda un poquito más de media hora para preguntas, respuestas, debate, así que adelante. Quienes deseen plantear preguntas, les parece primero dos de la audiencia, luego vemos si alguien más en línea también desea participar. ¿Preguntas? ¿Aquí, en la sala? ¿Preguntas? Adelante, por favor. Y, como siempre, quiénes son, de dónde vienen y a quién plantean la pregunta. Hola. Hola a todos. Carlos Rianio, de Colombia, y trabajo con Instituto Forestal Europeo. Muchas gracias a todos los panelistas. No es común el tener a Indonesia y Brasil sentados en el mismo panel, así que enhorabuena al jefe hoy por haberlo reunido aquí. Una pregunta para ambos, pero bueno, también para los colegas de Guatemala. Ambos países, bueno, los tres países, tienen un componente fuerte de bosques, ¿sí? Hay a Indonesia, Brasil, o sea, y algo del Congo, también pues teníamos a los tres principales países con bosques. Pero al mismo tiempo, son los principales productores de productos básicos. Y lo que se nos está diciendo ya aquí es no solamente la importancia de la medición, notificación y verificación, y de los CLP, pero también la importancia de la transparencia en la cadena de valor de productos básicos. Por ello, ¿podrían por favor dar un poquito más de información acerca de qué manera están apoyando también que el sector privado, bueno, pues cumpla con esas normas, esa regulación que existe? ¿Es posible que otras personas que no son actores gubernamentales accedan a los datos? ¿Cómo pueden hacerlo? También, ¿de qué manera apoyan o trabajan con esos otros actores que no son actores gubernamentales o la sociedad civil? Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Hay más preguntas en la sala? Si les parece, escuchamos otra pregunta más y luego pasamos a las respuestas. Saludos, benvictas de GFC. Quería volver a Pierre. ¿Pierre se llamaba? Sí, pues hola Pierre. Habló del arco 6.4 y el potencial de los créditos Red Plus para que se utilicen para transacciones. ¿Y qué pasa con el 6.2? ¿También se toma una decisión? Yo entiendo que hay países que ya están estudiando el potencial de utilizar los créditos Red Plus. ¿Tiene información actualizada al respecto? Muchas gracias. Ah, y una cosa más. Estuve en Bakú en un panel con Indonesia y Brasil en el mismo panel. Así que nada, simplemente ahí lo lanzo también, los dos países en el mismo panel, no es la primera vez. Pues muchas gracias. Bien. Estupendo. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién se lanza? ¿Alexandre? ¿O Dewi? Bien, Dewi. Todos los datos se mantienen de forma rigurosa. Y se ciñen a la regulación existente. Se cumplen también las normas técnicas para datos geoespaciales. Y se comparten según lo establecido por el Ministerio, por los decretos del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques. Unas normas técnicas que existen. Tenemos, por ejemplo, la 24.881. Son estas regulaciones gubernamentales, también la 84 de 2021 y la de 84 del 2011 sobre información geoespacial. Son estas distintas normas de gobernanza robustas que tienen que ver con los sistemas de información geoespaciales. Y, de hecho, hemos sido reconocidos por nuestra buena labor con respecto a los datos geoespaciales. Y estos datos se combinan con otros datos a la hora de elaborar mapas y cartografías. ¿Alesandre quiere ahora aportar la visión de Brasil? Sí, bueno, pues lo que a Brasil se refiere, el Ministerio de Agricultura quiere que hable desde esa perspectiva. ¿Hablo de trazabilidad? Porque mi perspectiva es la de un sector que se ocupa de los planes para detener la deforestación en el Amazonas y en otros biomas. Esa es mi perspectiva. Muchas de esas soluciones están actualmente en curso de elaboración. Por lo tanto, no tengo las últimas noticias o una respuesta más estructurada a su pregunta. Porque, como le decía, todo esto es trabajo actualmente en curso. Si bien es cierto que hay intentos para hacer que la trazabilidad sea más clara y son numerosos los actores que precisamente también nos lo han solicitado. Porque existen algunas incongruencias entre esa ambición de tener más resultados en materia de bosques y luego, por otro lado, esfuerzos que complican la labor y que nos requieren atender demandas de otras políticas nacionales. Así que, repito, no tengo la respuesta a su pregunta. No tengo datos específicos que me puedan permitir dar una respuesta más concreta. Adelante. Pues, simplemente, en cuanto a Brasil, sepan que mañana va a haber una presentación sobre el plan sostenible. Quizás en ese evento sobre Brasil mañana se respondan a parte de las preguntas que se han planteado. Bueno, pues, mañana, efectivamente, tendremos la oportunidad de recibir más información también a lo largo de toda la semana de nuestros países. Pierre, adelante. La pregunta que le iba dirigida. No apoyo. No apoyé directamente los últimos debates del 6.2 la semana pasada, pero el artículo 6.4 es un caso específico. Por lo tanto, lo que está bajo el 6.4 es también posible bajo el 6.2. ¡Gracias! Gracias. Tenemos también preguntas de los participantes en línea. También para Brasil e Indonesia. Entonces, antes de volver a ellos dos, me gustaría a mí también preguntar a Guatemala una pregunta. Quizás puedan responder. Porque pensaba que es lo fundamental para una aplicación exitosa de la programación dirigida por países. Y cuáles son esos factores principales que son prominentes en ese proceso en Guatemala. Sí, muchas gracias. Bueno, a través del CLP, el país ha podido identificar... Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, a través del CLP, el país ha podido identificar... ... 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 Es sobre el desarrollo a largo plazo de los sistemas de seguimiento forestal y guarda relación con de qué manera se ha construido la capacidad institucional técnica para sostener el sistema de seguimiento a largo plazo. En la presentación lo mencionó, pero me preguntaba si podía ahondar un poco sobre cómo se han utilizado los datos para dar apoyo a la realización de políticas de bosques y de climas para ayudar al país a alcanzar los objetivos más a largo plazo. En la presentación creo que intenté explicarlo, pero los datos sobre terreno en materia de bosques cambiaron desde las oportunidades a los envíos, ya sea por una comunicación nacional o un envío con la participación de Brasil en la evaluación de recursos forestales. Hemos debido evaluar mejor y más rápido con datos nuevos para poder estructurar el envío de ese documento técnico. La gobernanza ha ido evolucionando constantemente desde los años 2000 hasta ahora. Ahora participamos en la política sobre clima. Y estamos en contacto con, por ejemplo, con el inventario forestal nacional. Durante años teníamos a alguien del Ministerio de Medio Ambiente que participaba en las conversaciones, en esas oportunidades para decidir este tipo de cosas. Así como actores de una amplia gama de la sociedad, desde el mundo académico a la sociedad civil. Y hablando de salvaguardas, también los pueblos indígenas y las comunidades locales participaron en algunas instancias que solo pocos años antes eran exclusivamente técnicos desde el punto de vista de la medición, notificación y verificación. Y ahora disponemos de personas de distintos ámbitos y hay, de alguna manera, una participación, digamos en términos biológicos, una polinización cruzada. Y utilizamos datos que son más detallados y que están también más en consonancia con las distintas necesidades de datos forestales. Además, hemos optimizado el uso de los recursos en la cooperación y en los momentos de debate, de conversación. Muchísimas gracias por esta respuesta. Creo que ahora podemos escuchar a alguien en líneas locales. Fantástico. Señor Faisan, creo que estaba disponible para responder a esa aclaración planteada por Indonesia sobre el sistema de salvaguardas y el sistema de seguimiento. ¿Me puede oír? Sí, sí. ¿Ante todo? Lamentablemente, el sonido no es apto para la interpretación. ¿Qué es eso? Gracias. Gracias. Al final no se pudo escuchar, se interrumpió la comunicación. ¿Alguna otra pregunta de la sala? Adelante. Guillermo Carnicero, economista del gobierno británico. Quería preguntar específicamente a los colegas de Guatemala que los colegas del gobierno británico. Gracias. 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 Gracias por la pregunta. Gracias. 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 Y gracias por las presentaciones e intervenciones interesantísimas. Ha sido un placer escuchar. Tengo una pregunta para los colegas de Brasil, Indonesia e incluso quizás también Guatemala, si es posible, porque quizás sea atinente. Estamos en una situación en la que estamos pidiendo mucho de los sistemas de seguimiento. Estamos pidiendo datos sobre lo que ocurre en los bosques para que esto se fundamenten en el desarrollo de políticas. Estamos pidiendo evaluar el efecto de las políticas. También datos para la financiación internacional. En algunos casos, aplicación de leyes, de comunicación política. También está vinculado con la naturaleza, con el CDB y con las cadenas de valor. Es decir, son muchas las cosas que se están pidiendo. Y no sé si en todos los contextos políticos tiene sentido incluir todo ello en una única institución, pero imagino que eso dependerá de las circunstancias. Y me preguntaba si pueden compartir alguna reflexión sobre deliberaciones que hayan tenido en sus contextos sobre esta cuestión. Y cuáles son los pros y los contras de incluir todos estos aspectos en un solo marco institucional. Y un ingrediente más en esta olla es el tema de la área agrícola, que también es un tema muy pertinente. Adelante. Sí, en efecto, muchas preguntas. Creo que no todo se produce con el mismo ritmo. Por ejemplo, los cementerios nacionales para los gases de efecto invernadero, pues tenemos fotos. De 2005, 2010, 2015, etc. Para Red Plus, tenemos que pensar con una mentalidad anual respecto de las actividades, de las remociones, de las emisiones. Y algunas de esas respuestas cabe separarlas en distintas esferas gubernamentales. Y en distintos informes que compartimos con la sociedad o con la comunidad de finanzas. Dado que existe un tratamiento de los datos y de la información. Y ahora que hemos aprendido de las salvaguardas de Red Plus, tenemos que entender que es muy importante de qué manera comunicamos los datos. Debemos aunar a pueblos indígenas, comunidades locales y una plataforma no ayuda a comunicar lo que ellos desean comunicar. Para que sean participativos y para darles el protagonismo en las decisiones y para poder incluirlos y que tengan incidencia en la gobernanza forestal. Tenemos que incluirlos y tener en cuenta el ritmo con el que marcha esa información, que es diferente. Entonces, no veo yo que una gran plataforma de respuestas, de grandes respuestas. Todo lo contrario. Brasil tiene la finalidad de fragmentar todos esos datos. Teniendo en cuenta a los destinatarios que necesitan información específica de los bosques. Espero que eso haya podido responder. Gracias, Alexandre. ¿De Uy? ¿Desea responder? No estoy segura de que esté conectado todavía, pero quizás Guatemala, los colegas de Guatemala. De todas maneras, se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecer a los ponentes y quiero agradecerles a todos por haber permanecido aquí. Tenemos algunas palabras de clausura y también una foto grupal. Quería reflexionar sobre la enorme panoplia de contextos y de puntos de vista que se compartieron hoy. También Alexandra hablaba de curiosidad. Los invito a ser curiosos esta semana y a interactuar y conectar con todos. Muchísimas gracias a todos. Maravilloso. Muchísimas gracias a Fiona y a todo el panel. Como dijo Fiona, ha llegado el momento de la foto grupal. Así que les doy unos momentitos para arreglarse un poco las cejas y venir aquí. Quiero agradecer a todos los ponentes de hoy. Los animo a pensar en esta semana como en un regalo. No tenemos que negociar nada. No tenemos que llegar a ningún acuerdo. No hay contratos, ni verificaciones, ni validaciones, ni nada que firmar. Estamos aquí para escuchar, compartir y aprender. Y eso creo que es una oportunidad fantástica. Algunos tienen plazos como en la COP. No, esto es una semana para relajarse y escuchar a los colegas de todo el mundo. Hay más de 150 personas aquí entre los tallares con representantes de 18 países con bosques forestales. Y es una oportunidad fantástica de escucharlos. Después de la foto, vamos a ir al bar. Perdón, después de la foto los animo a que vayan a disfrutar de la ciudad. Pueden venir. Y ubicarse aquí en el estrado, atrás o adelante. Y por supuesto después pueden volver a los escritorios para recoger sus cosas.